Bien jugada hacia la esquina Tremendo como se tiró Va con todo a trabar, abajo sin falta, impecable Gran corrida por el lateral izquierdo, veremos si lo aprovechan Le pegó nomás Sí, gol, sí, gol Gol Marcando otro gol en apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival Se metió dentro del área con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición